Hola, soy Jesús Cicuéndez Y en este vídeo os voy a mostrar mi manera de interpretar el mantra Om Mani Padme Hum con flauta nativa La digitación que voy a utilizar es la misma para cualquier flauta nativa, independientemente del tono en el que esté La mía está en Sol menor Seguid simplemente los dedos o la representación gráfica de las notas La mía está en Sol menor Memorizad la melodía y la digitación Y cuando lo tengáis podéis hacer vuestra propia versión con algún adorno en alguna nota Como por ejemplo La guitarra la voy a acompañar en Sol menor con la cejilla en el tercer traste Es como si la tocárais con la flauta en Mi menor Podéis adaptar los acordes cambiando la cejilla de traste Si tenéis alguna duda preguntadme con un comentario Un, dos, tres La guitarra la voy a acompañar en Sol menor La guitarra la voy a acompañar en Sol menor Podéis tocar la melodía y la improvisación sobre cualquiera de estas bases Espero que os haya servido y que lo disfrutéis Si os ha gustado dadle al me gusta, suscribiros a los dos canales que tengo Y compartidlo por favor Gracias y hasta otra Om mani Patmehu